Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico como este. Lo primero que voy a hacer es arañar toda la superficie del plástico con un papel de lija. Voy a lijar toda la superficie del bote y también de la tapadera. De esta forma voy a conseguir que la superficie tenga mucho mejor agarre. El siguiente paso será poner un poco de cola blanca o cola de carpintero sobre la superficie de la tapa y extenderla muy bien con un pincel. Después voy a poner trocitos de cáscara de huevo sobre la cola blanca. Te puedes ayudar con un palito de brocheta para mover y colocar los trocitos de cáscara de huevo. Una vez los tengas todos colocados, los vamos a dejar secar. El bote lo voy a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Si no tienes pintura a la tiza, deberás de pintar el bote primero con una imprimación o gesso y después ya podrás aplicar la pintura acrílica. Para aplicar la pintura estoy utilizando una pequeña esponja porque de esta manera se crea un poquito de rugosidad y textura. Con la misma pintura a la tiza voy a pintar la tapadera del bote. Con la porcelana fría que siempre utilizo y cuya receta tenéis en el canal voy a fabricar unas rositas o unos elementos para adornar el bote. Con cola blanca voy a ir pegando cada uno de los adornos que he hecho con porcelana fría en la parte superior del bote. Para el decoupage voy a utilizar esta preciosa servilleta de tulipanes. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortándola, mojándola aparte por donde quiero que se rompa para que así el corte no sea uniforme. Como veis se corta muy fácilmente si humedecéis un poquito la zona por donde queréis que se vaya cortando. Yo estoy utilizando un pincel con depósito de agua pero podéis utilizar un pincel normal y un poquito de agua. Voy a cortar la servilleta y también voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os hagan un poquito más económicas. Ya tengo la servilleta recortada y ahora vamos a utilizar este pegamento especial para servilletas. Al ser un trozo grande de servilleta vamos a empezar a pegarlo desde la parte de arriba, desde arriba hacia abajo. Cargamos bastante el pincel y lo vamos a ir bajando hacia la parte de abajo del bote. Vamos a ir pegando la servilleta desde arriba hacia abajo. Con una tijera voy a recortar el sobrante de servilleta para que no me moleste a la hora de ir pegándolo. Y de esta forma vamos a ir decorando el bote. De la misma forma vamos a pegar las servilletas sobre la tapadera y sobre la zona donde habíamos puesto la cáscara de huevo. El sobrante de servilleta lo vamos a recortar. Con pintura acrílica en color dorado vamos a pintar todos los apliques de porcelana fría que había pegado sobre el bote. Como toque final aplicaré una capa de barniz satinado sobre toda la superficie del bote y también sobre la tapa. La parte de abajo del bote no la suelo pintar porque se estropea del roce de dejarla sobre las superficies. Así es que si a vosotros os gusta más que el bote esté completamente pintado podéis pintarlo sin ningún problema. Para completar un poco la decoración voy a pegar una cinta de encaje en el borde de la tapadera. De la misma forma voy a pegar una cinta en la parte media baja del bote. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.